Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venidia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 va, no sale91, va déjama, déjama a Greyribusa no me cfahrah ahá lo que vio vos som nerves aparecen las hetes lo mismo no, in eso no nos da no, no es nada eso no imat belnight On es el que esos carlo No, no, es que hay un poco más que no, es que hay un poco más que hay que hacer Ahí va. A ver, ahí está. Químico. Sí, solo lo sé. ¿Qué le gusta el canero? No. No, me importa. ¿Así, no? dime que lo welcome abu , coded díaz No lo Testarás Podemos que se si te hace No se lo H apto Es que no lo Hído Es que no lo Hído Solo tiras Si nos ha gustado A igual que ensinamos Ahora el chame Como es que no? Y, lo Hído Y, lo Hído Y, lo Hído la púdipúsa, mi ngóchil ló ló bá eh, que amá apú no? jírega bóvá pa málo jírega bóvá pa málo sá ganás de áhane, chát lá chí jíngáte, ngáyá póng né, gaúng slok dó né bá málo, bá málo mén goкуma páyá é, tátáí Philippa tátáí Phána Ñ a kê que jíí áh, m commande áhane, cá Má O húh qu知道 jírega bá, a a a, jírega bá THERE jírega bá libha care áhá bá hé position ¡Hombre! ¡Hombre, tú! ¡Hombre, tú! ¡Suscríbete! 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 me va a dividir mi hago yo voy a decir me de chile en mi gara se y mong mong lo mía bari no sin vía va a ser ¿cómo ya? ¡Suscríbete! 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 todo el chito de mamón en el mar y 2 no 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 eso no yo ¿Qué es lo que se llama? que yo cómo lo sé ¿quiera tienen las personas que han hecho llorados? ¿no? ella la tierra. ¿300 dólares dekom? ¿sí? ¿no queriendo? ¿ya te lo que elACK no? ¿yo? ¿elos! ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué suerte? ¿que fue tu maría? ¿se me ha dicho como alguien te lo serán? ¿de que? ¿as algo en verdad? por eso sé que estaba bien ¿por qué pasa? ¿me? ¿me está bien? ¿se me haría de acer? ¿como? hay más no tengo nada mas Dr. no? Da estoy ¿Qué es mi casoтовa ¿Tú te llamanan? Estoy pensando en todos nosotros por eso no ¿Y tu llamanan asimilada? no te sigues ¿Por quéMar? Ahí resulta la Oh, ¿Todo? miras,"-in Ya thấy Dios ¿Qué haces? ¡ Gracias! ¿Qué haces? Oh, Dios Estasורáses Sed excusas sesatzeles ¿Qué te parece? ¿Que te parezca? ¿Cuáles son 3? ¿Cuáles son 3? ¿Se narices sí, a los mares son 3. ¿Cuáles son 3? ¿Cáles son 3... ¿No estas bien? ¿Qué? ¿No estas bien? ¿No? ¿Cú mo? ¿No estas bien? ¿Cú mo? ¡Cómo tú te parejas de qué pasa contigo! ¿Puedes ver? ¿Eso dito una madre en el mundo? ¿Toca tu madre en el mundo? ¿Cómo se tiene una madre en el mundo? y yo 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 en el día en el yo voy a la cara de 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 la cara ¡Pues de que no vayas? ¡Pues de que no vayas! ¡Pues de que no vayas, no vayas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por que no nos han visto en el posto lo mismo y el fin de la maíz la suprema se lo hagas solamente lo sigas ah di serio mi con razón si estas mirando sabes que tu me hagas sonido por el gran oregano ? sonido por el gran oregano estén mi sonido por el gran oregano mi es ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 hola hola uh dios 1 2 3 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo, ya tengo que irme de traer, y no te salas. Tú me andras, tú me andras... La Maís, la Maís, el Maís... La Maís, la Maís... ...y si me parto. No, 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 no. No, 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 no.